¿Qué es el Apóstol San Pablo? Pone su propio ejemplo y dice, olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia adelante. La vida cristiana como carrera, la vida cristiana como camino. Pero ¿cuál es la diferencia entre camino y carrera? La gran diferencia es que cuando nosotros hablamos de una carrera, hablamos de una prisa. Uno no corre porque sí, uno corre porque tiene prisa, así la prisa sea la prisa de mejorar la figura. Uno corre porque tiene prisa. Entonces, la vida cristiana es camino y la vida cristiana es un camino con un afán, con una prisa, con una urgencia. El mismo Apóstol también nos dice, la caridad de Cristo nos urge. Nosotros tenemos una urgencia y la urgencia es que nos urge el amor de Cristo. Nos empuja, nos pone en camino. El afán que a nosotros nos mueve es finalmente el afán del amor de Dios que hemos conocido y que queremos que otros conozcan. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Que en ese nombre, cursillo de cristiandad, hay todo un programa. Porque es cursillo, es corto, ya sabemos por qué. Porque hay que condensar en tres días todo un mensaje de una enorme profundidad que está destinado a cambiarle la historia a una persona. Esa es la parte del diminutivo. Si le quitamos el diminutivo, lo que estamos diciendo es que la vida cristiana es un camino y un camino con prisa. Un camino con afán. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, o las preguntas que tenemos que hacernos son muy sencillas, son dos. Primera, estamos en camino. Y segunda, sentimos el afán de Cristo. Estas son las dos preguntas que hay que hacerse. El nombre que tiene la pastoral o el movimiento de ustedes es un programa. Y en ese nombre ya están las dos preguntas fundamentales. Primera pregunta, ¿estás en camino? Segunda pregunta, ¿sientes, experimentas el afán, la prisa de Cristo, la urgencia de Cristo? Estas son las dos preguntas. Y lo que vamos a hacer en estos minutos, precisamente es tomar cada una de esas preguntas. Y qué implica eso para nosotros y qué implica eso para el servicio que podamos prestar a otras personas. De eso es de lo que se trata. Entonces, primero, la primera pregunta, ¿estoy en camino? ¿Cómo detecta uno si está en camino? Bueno, pues un modo muy fácil es que uno mira por la ventana. Si el paisaje no cambia, pues parece que no me estoy moviendo. Bueno, así de sencillo, si estoy en el mismo punto, si se están repitiendo las mismas circunstancias, si no hay un avance, seguramente la única conclusión que puedo sacar es, no estoy en camino. Pero, ¿de qué camino hablamos aquí? Por supuesto que Cristo es el camino, pero ¿de qué camino hablamos aquí? Estamos hablando del camino que hemos de recorrer con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestra memoria. Tradicionalmente, por lo menos desde la época de San Agustín, cuando se habla del hombre interior, cuando se habla de nuestro ser interior, se hace alusión a esas tres potencias. La inteligencia, la voluntad y la memoria. Estar en camino es crecer en el entendimiento. Esa es la dimensión de la formación y del estudio. Estar en camino es crecer en la voluntad. ¿Y eso qué quiere decir? Esa es la dimensión del amor a Dios y de la relación con Dios. Ese es el aspecto de piedad en el lenguaje de los cursillos. Pero también es el aspecto de la acción. Porque la voluntad tiene esas dos dimensiones. La dimensión sentimiento y la dimensión acción. Entonces, crecer en la voluntad es preguntarse si mi amor hacia Dios crece. Y crecer en la voluntad también es preguntarme si el amor al prójimo crece. La tercera es la memoria. Esta parece un poco más abstracta. ¿Qué es crecer en la memoria? Crecer en la memoria es crecer en el examen de la presencia que Dios ha tenido en mi vida. En el recorrido, en el camino que Él ha hecho conmigo. Pero, he leído, he leído suficientemente la presencia de Dios en mi vida. He tomado una conciencia cada vez más viva de esa presencia del Señor en cada etapa de mi historia. Entonces, vamos con las preguntas. Las preguntas resultan ser las siguientes. Primera, voy creciendo en mi formación, conozco cada vez mejor mi fe, conozco cada vez mejor mi iglesia, conozco cada vez mejor el Evangelio. Luego, la voluntad. Puedo decir que hoy amo a Dios más que hace un año, más que hace dos años, más que hace quince años. Está mi amor haciendo un camino. Estoy creciendo en el amor. ¿Qué me conmueve de Dios? ¿Dónde lo encuentro? ¿A dónde quiero servirlo? ¿A dónde quiero servirlo? Es decir, encuentro cada vez más oportunidades, circunstancias, lugares, personas, con las cuales tengo que compartir la noticia de amor que ha llegado a mi vida. Este es uno de los síntomas más claros del que está verdaderamente en el amor. Fíjate que cuando una persona está enamorada, todos los temas lo llevan inevitablemente a su amor. Yo quedé muy marcado en mi época de adolescencia o de juventud, por uno de mis mejores amigos, porque él tuvo una novia a la que amó profundamente. Con este tipo no se podía hablar de nada sin que él resultara hablando de su novia. Vamos a hablar de política, así como Adrianita que está estudiando Derecho, que no sé qué, porque Adrianita es tan especial, porque Adrianita, todos los temas, tú podías empezar por los asteroides, los reactores nucleares, la historia profunda de Rusia, la investigación oceanográfica, todo iba a dar a Adrianita. El nombre, por supuesto, lo hemos cambiado para proteger a las víctimas. Eso es amar, amar es eso, amar es encontrar más y más oportunidades. Y esas oportunidades, ¿quién me las muestra? Me las muestra la urgencia interior, me las muestra la inundación interior que experimento. Eso es amar. Estoy creciendo, entonces fíjense en las preguntas. ¿Estoy creciendo en el conocimiento de mi fe? ¿Estoy creciendo en mi experiencia del amor de Dios? ¿Estoy creciendo en mi percepción de las oportunidades para hablar de él y darlo a conocer? ¿Estoy creciendo en la lectura de su presencia en mi vida? Estas son las preguntas que me ayudan a reconocer si hay o no hay crecimiento. Porque si no estoy en camino, estoy fuera del camino. Observemos otra cosa, mis amigos. Toda esta manera de preguntar no tiene el propósito simplemente de que uno se sienta mal o se sienta culpable o se sienta de mala conciencia. Miren, no viene del ser humano, no viene la fuerza para vivir esto. Lo que a nosotros nos corresponde es disponernos de la mejor manera para recibir esa fuerza, porque lo dice claramente el Señor y esa es la fiesta de Pentecostés. Entonces, recibiréis mi fuerza y seréis mis testigos. Entonces, si yo detecto que me falta crecimiento, si yo detecto que me falta interés, si yo detecto que me falta esa ansia, ese celo apostólico, lo primero que tengo que hacer es pedirlo a aquel que quiere darlo y que sabe darlo y que puede darlo. Esto no es un puro voluntarismo. Esto no es que ahora salgamos de aquí diciendo, bueno, tengo que hacer más, tengo que estudiar más, tengo que... No es el simple acto de proponérselo. O si quieres proponerte algo, proponte esto. Tengo que abrir amplio espacio en mi vida para que el Señor sea verdaderamente mi Señor. Que sea esta la ocasión, que sea este Pentecostés, la ocasión de clamar, clamar al Señor, pedirle desde el fondo de nuestra alma, dame ese amor. O como dice una canción que circula por ahí y a veces la cantan en las iglesias, enamórame de ti. Enamórame de ti, dame ese amor. Porque si tengo ese amor, si tengo esa urgencia, entonces voy a experimentar que quiero conocer más de él, que quiero darlo a conocer más, que quiero servirlo mejor. Eso es estar en camino. Lo cual nos introduce la siguiente pregunta, la segunda que dijimos, ¿tengo prisa, tengo afán, tengo afán, tengo prisa porque Dios sea conocido? Y esa prisa, es la prisa que ha movido a los grandes misioneros. Pensemos en un San Francisco Javier. En las condiciones del siglo XVI, este hombre llega hasta la India, hasta China, hasta Japón. Mira el poder que tiene ese afán. Y a veces uno no sabe cómo llegar a la parroquia del lado, ¿cómo hago yo para hablarle a ese cura? No se trata de hablarle a un emperador pagano. No se trata de hablar en otra lengua que yo desconozco. No se trata de asomarme a una cultura que me es ajena. Y sin embargo, a veces nos dejamos amarrar tanto por prejuicios, por temores, por comodidad. La comodidad nos atrapa. Nos volvemos cristianos de mínimos. Los cristianos de mínimos no van a cambiar el mundo. Los cristianos de mínimos los va a cambiar el mundo. No hay sino una manera de ser cristiano. Y es ser un cristiano de máximos. Porque el cristiano de mínimos termina siendo un espectador. Vamos a describir, hermanos, la historia de un cristiano de mínimos. Y vamos a entender por qué solo hay una manera de ser cristiano. Y es ser cristiano de máximos. El cristiano de mínimos es aquel que define su vida cristiana con esta regla muy sencilla. Yo no le hago mal a nadie. Yo no soy malo. Vamos a suponer que una semilla pudiera pensar y pudiera hablar. Y vamos a suponer que esa semilla, por ejemplo, una semilla de manzana o de naranja, dijera, Bueno, yo veneno no soy. Yo no soy veneno. Yo soy semilla de manzana. Está muy bien, eres una semilla de manzana. Yo no soy veneno. Yo no hago daño. Bueno, muy bien, no haces daño. Bueno, yo no daño a nadie. Yo no soy veneno. Pero florezca, pero crezca, pero haga algo. Lo que tú esperas de una semilla de manzana no es que no sea veneno, sino que se vuelva árbol de manzana, fruto de manzana. Y así obran muchísimos cristianos. No, yo no soy malo. Yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie. La pregunta no es si le haces mal a alguien. La pregunta es a quién le haces bien. Entonces, el cristiano de mínimos Entra en la mediocridad Por una puerta que dice con letras muy grandes Yo no le hago mal a nadie. Por esa puerta se entra en la mediocridad. Por esa puerta se estaciona uno en su comodidad. Por esa puerta se asienta uno en su cobardía. En esa puerta tiene su trono el respeto humano. Es decir, aquí estoy bien. Yo tengo mi familia. Tengo mi esposa. Tengo mis hijos. Voy a mi trabajo. Soy una persona normal. Y sobre todo, no le hago mal a nadie. Esa persona ¿Qué le toca ver? En el momento en el que tú dejas de actuar sobre el mundo El mundo empieza a actuar sobre ti. Ese hombre Vamos a llamarlo Jaime Ese Jaime Que no le hace mal a nadie Llega a su casa ¿Qué hace en su casa? Por ejemplo, enciende el aparato de la televisión Pero resulta que Jaime No produce televisión Jaime Consume televisión El que no produce Consume El que no produce nada Consume todo Entonces Jaime Se dedica A ver su televisión Y la televisión Le va mostrando El mundo Como otros Quieren hacerlo ¿Y cómo quieren hacerlo otros? Hay quienes Quieren hacer de este mundo Un gran supermercado Todo está a la venta Muy pronto Parece inevitable Las clínicas de fertilización Empezarán a poner los bebés a la venta ¿Cómo quieres tu bebé? Bueno, lo quiero Más bien delgado Más bien rubio Más bien Inteligente Eso sí Y está a la venta El Jaime Que no le hace mal a nadie Está condenado a mirar en la televisión Como otros hacen al mundo Y unos quieren que el mundo sea un supermercado Y otros quieren que el mundo sea Una colección de templos idolátricos Entonces vamos a idolatrar el cuerpo Las medidas perfectas Resulta que Jaime tiene dos hijas Y tiene un hijo Las hijas de Jaime Están acomodadas en sus sillas Junto al enorme sillón Donde Jaime ve la televisión Sin hacerle mal a nadie Las hijas de Jaime Una mide uno con sesenta y tres Y la otra mide uno con sesenta y seis Son enanas para los estándares de las modelos Altas, espigadas Entonces las hijas de Jaime Se sienten deprimidas Se sienten feas Y las hijas de Jaime No tienen ningún interés en el reinado de Cristo Las hijas de Jaime únicamente quieren Parecerse a esa modelo que tiene la piel perfecta Esa modelo que va al gimnasio tres horas al día Esa modelo que ya lleva ocho operaciones en cuatro años Y entonces Jaime Hizo cursillo de cristiandad Él quedó tranquilo porque él cree que es cristiano Pero Jaime tiene dos hijas Que son adoradoras de Afrodita Son adoradoras de Venus Son adoradoras de la belleza Y son las hijas de Jaime Y Jaime está tranquilo Y se queda dormido viendo su televisión Hay un lema que se repite en el fútbol El que no hace goles Los ve hacer Eso vale para esto Entonces el cristiano de mínimos Es el cristiano que está Como una pelotita Con las fuerzas del mercado La publicidad Y que hace Jaime Cuando su hija otra vez está deprimida Y está medicada Porque su hija se siente fea Desde los nueve años de edad ¿Qué hace Jaime? Cuando su hijo Que con mucho esfuerzo Logró él que se casara por la iglesia Se separa Y ya tiene otra novia ¿Qué hace Jaime? ¿Sabe lo que hace? Decir Es que El matrimonio está en crisis Enorme descubrimiento añoro Brillante Brillante usted El matrimonio está y estará en crisis Siempre Que tú permitas Que entren los enemigos en tu casa Pero yo sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando Entonces ¿Cómo tengo que vivir yo Para que eso no suceda? No voy a tener televisión Acaso Lo que usted está diciendo Padre Que ya no puedo tener televisión Que ya no puedo tener internet No, 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 no ¿Sabe lo que le estoy proponiendo? Tenga televisión Pero haga televisión Claro ¿Quién es aquí? Por favor levante la mano Los que son papás Mamás Los que son todos Bueno, él no Entonces mira ¿Cuál es el reto Para un papá Cristiano Católico Que tiene afán El método no es Me voy a encerrar en una burbuja Que mis hijos no vean televisión Que mis hijos no tengan celular Que mis hijos Bueno, me imagino que usted no va a hervir el agua Tampoco pues El reto no es Que tus hijos No vean televisión O no tengan internet El reto es que tus hijos Te vean a ti Haciendo internet para Cristo El reto es que tus hijos Te vean haciendo televisión para Cristo El reto es que tus hijos Descubran Que cada ventana La televisión es una ventana Internet es una ventana Los celulares Esos que tenemos Son ventanas Por ahí entra mucha cosa El reto es Que entendamos Que cada una de esas puertas Y ventanas Así como es de entrada Así es de salida Y el reto es que entendamos Que lo que tiene que salir De nosotros Es el mensaje de Jesús Porque es lo que ha llegado A nosotros Se necesitan unas reglas prácticas En la casa Sobre todo cuando los hijos Son pequeños Reglas prácticas A las que no voy a descender En este momento Pero que ustedes seguramente Ya las están poniendo en práctica Se sabe que es muy mala idea Tener varios televisores en la casa Es muy mala idea Televisores en las habitaciones Es pésima idea Internet en las habitaciones Es pésima idea Se sabe que hay que tener Cierto control En el tema de los celulares Y tenerlo abiertamente Control abierto Que el niño o la niña Lo sepa desde el principio Esas son reglas prácticas Pero las reglas prácticas Aunque sean útiles Y pueden salvar muchas historias No son la solución completa La solución completa Es que tú Utilices cada recurso Que llega a tu vida Para anunciar a Jesús Y que tu hijo Y que tu hija Te vea Hermosa y gozosamente Ocupado en eso Que tu hijo te vea Hacer Ciencia Arte Técnica Televisión Comunicaciones Para Jesús Y que aprenda a hacerlo Y que te acompañe a hacerlo Ese es el reto Hoy ya no se puede decir Vamos a escondernos En una cueva Eso no funciona El reto hoy es ese Y eso es Tener afán Para mostrar A Jesucristo Ese es El tipo de afán Que realmente Cambia Las historias Ustedes amigos Lo mismo que yo Nos hemos formado En la espiritualidad Del cuarto día Ustedes y yo Sabemos Que el retiro Dura tres días Pero no termina Y no termina Porque es algo definitivo Algo que nos ha marcado Para siempre Y por consiguiente Lo que sigue De ahí en adelante Ese cuarto día Es lo que más interesa A mi me parece Que uno de los retos Más hermosos Para cursillos De cristiandad Y para todos los que Predican conversión Que son todos los movimientos En la iglesia En el fondo Uno de los retos Más interesantes Es ver La vida cristiana Como un camino Y como un camino Marcado por el afán Y el afán Se define Porque yo no soy Cristiano de mínimos El cristiano de mínimos Ve a hacer los goles Y luego vienen Y luego vienen Las disculpas Es que hoy Padre Es que hoy Los matrimonios No duran Hoy los matrimonios No duran Es que hoy Con toda esa Corrupción Que hay Con todo eso Que ve La juventud Antes de que sigamos Haciendo esa lista Llorona Yo solo les pido Que recordemos Esto Como era el mundo Cuando Pablo Empezó a evangelizar Como era ese mundo Como era la corrupción En todo sentido Como era Entonces no vengas A decir Que el fracaso En la evangelización De tu familia O que el fracaso En la evangelización De tus amigos O que el fracaso En la evangelización De tu mundo De trabajo Es porque el mundo Está muy dañado Mira Gran descubrimiento Que el mundo Está muy dañado Por Dios ¿Tú qué esperabas? ¿Tú qué esperabas? Donde no reina Cristo ¿Qué se espera? Entonces La clave fundamental Me parece a mí Para la espiritualidad Del cuarto día Dicho para nosotros La clave fundamental Es ¿Yo qué puedo esperar Donde no reina Cristo? No puedo esperar Sino traición Vicio Idolatría Engaño Muerte Corrupción Jamás 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 Tomemos Como excusa De nuestra Mediocridad Que el mundo Está mal Te voy a dar Una comparación Un señor Trabajaba En una fábrica De linternas Entonces dijo Lo que pasa Es que Nuestra fábrica No ha podido Alcanzar Su meta De producción Porque es que Las noches Han estado Muy oscuras No, no hemos Logrado No hemos Logrado Nuestra producción De linternas Porque la noche Está muy oscura ¿De qué dijo Que era su fábrica? De linternas Entonces ¿Qué se supone Que tiene que hacer Usted Papá? Su fábrica Es de linternas ¿Usted cómo cree Que está la noche? Si la noche No estuviera Tan oscura Si no fuera Tan peligrosa Si no fuera Tan densa No ha necesitado Su fábrica Si se necesitó La sangre De Jesús En la cruz Si se necesitaron Los azotes Si se necesitaron Los clavos Si se necesitó Que muriera El hijo de Dios Es porque La noche Está muy oscura Si no ¿Para qué? Si el mundo No estuviera Verdaderamente En poder Del pecado En las garras Del demonio Si el mundo No fuera De alguna manera El desastre Que ha quedado Por darle La espalda A Dios Si el mundo No fuera Lo que es Hubiera bastado Con que Jesús Llegara Y diera Unas cuantas Palmaditas En la espalda Y dijera Portémonos bien Hagámoslas Todas bien Verá Verá Que todos Quedamos Más contentos Busquemos Un punto De acuerdo Busquemos Un consenso Y verá Que todo Mejora Ánimo Ánimo Allá Romanos Dejen de Pelear Con los judíos Judíos Ya no Peleen Tanto Con los Romanos Jesús Jesús No se La pasó Sonriendo Y dando Palmaditas En la espalda Jesús Denunció Cosas Demasiado Graves Y llegó Hasta el Extremo De morir En la Cruz Entonces De que Tamaño Es la Noche Esa Es la Noche Es que El mundo Hay El mundo Como Están Hoy Es Mire Ahora Lo que Hicieron Y Mire Con Lo que Salieron Por supuesto Que más Esperabas La corrupción De los Niños De los Jóvenes De las Parejas De las Familias De los Políticos De los Sacerdotes De los Profesores De los Médicos Tu Esperabas Algo Distinto Que más Esperabas No hay Nada Distinto Entonces Que es un Cristiano Y con Esto Terminamos Un Cristiano Es un Hombre Que tiene Esperanza Cero Y tiene Esperanza Infinita Tiene Esperanza Cero En el Mundo En cuanto Marcado Por el Pecado Yo No Espero Yo No Espero Encontrar Una Sociedad Respetuosa Honesta No Mientras No Tenga Claro Que Cristo Está Reinando En un Lugar Lo Único Que yo Espero Es Traición Mentira Crueldad Engaño Eso 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 Lo que Yo Espero No Espero Nada Más Yo No Espero Nada Más Y de Por Dios Enseñen a Sus hijos Eso No No Esperes Nada Distinto Eso Es Vivir En Combate Pero Al Mismo Tiempo Yo Siento Que No Tengo Mayor Esperanza En El Ser Humano Cuando Le Da La Espalda A Dios Pero Tengo Esperanza Infinita Cuando El Ser Humano Se A Dios Eso Es Ser Cristian Al Mismo Tiempo Una Esperanza Cero Y Una Esperanza Infinita Que Hermoso Vivir Así Entonces Uno No Se Escandaliza De Nada Que Tales O Cuales Cosas Que Paso Esto Y Mataron Comieron Del Muerto Que Más Espera Donde No Reina Cristo ¿Qué Puede Haber Tiniebla Crueldad Traición Intrigue Es Lo Único Que Puede Haber Es Lo Único Que Puede Haber Por Eso El Cristiano Es Uno Que No Se Escandaliza Y Es Uno Que Sabe Sembrar Con Sonrisa Con Gozo Y Con Confianza El Evangelio De Dios Bueno ¿Qué Es Lo Que Hemos Hecho Mis Hermanos Hemos Hecho Un Recordatorio De Que Significa Curso Curso Es Una Carrera Carrera Es Camino Con Afán Que Es Estar En Camino Es Avanzar Y Por Eso Cada Uno Tiene Que Preguntarse Si Está Avanzando Si Ves Que No Estás Avanzando La Solución ¿Cuál Es? Hay Que Abrirse Al Amor De Dios Hay Que Clamar Y Hay Que Disponerse Para Recibir La Segundo Lugar Hemos Hablado Del Afán Y Hemos Dicho Que El Afán Es La Superación Del Cristianismo De Mínimos El Cristiano De Mínimos Es Aquel Que Se Contenta Con No Ser Malo Como No Hace Goles Los Ve Hacer El Cristiano De Mínimos Es El Que Luego Se Escandaliza Ay Cómo Está El Mundo El Cristiano De Máximos El Cristiano Verdadero No Se Escandaliza No Esperaba Yo Nada Distinto Donde No Hay Cristo Reinando No Esperaba Yo Nada Distinto Pero Al Mismo Tiempo Sabe Que Tiene Un Mensaje Maravilloso El Cristiano De Mínimos Busca Como Su Nombre Lo Indica El Mínimo Es Fuerzo El Cristiano De Máximos Toda Ventana Y Toda Puerta La Ve En Dos Direcciones Si Alguien Quiere Meterle Televisión A mi Casa Yo A quien Le voy A meter Televisión Tienen Que Volverse Productores De Televisión Tienen Que Volverse Productores De Radio Tienen Que Volverse Productores En Internet Tienen Que Llenar Con Su Palabra Con Su Testimonio Los Medios De Comunicación Las Calles Las Empresas Las Escuelas Los Consultorios Porque Donde Yo No Meta Donde Yo No Avance Con El Nombre De Cristo Alguien Está Avanzando En El Nombre De Las Tinieblas Si Yo No Estoy Avanzando Con Jesús Alguien Está Avanzando Con Las Banderas Del Enemigo Así De Sencillo Y Eso Es Vivir En Combate Con Esperanza Cero Con Respecto A Lo Que El Mundo Me Va A Dar Pero Con Esperanza Infinita Con Respecto A Lo Que El Señor Me Va A Dar Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Gracias Por su Tiempo Su Atención Y Su Cariño To Te Tener Lo Tener Y Y S Gracias.